Seguimos aquí en Canal Nacional de Información SNI, siempre planteando las cosas como son. Reitero, este programa se transmite todos los días a las 6 de la tarde, hora dominicana, en tiempo real. Si usted está en cualquier parte del mundo, lo puede hablar a 6 o lo puede ver diferido. Puede enviarnos sus saludos, sus comentarios a través del chat, hay varios. Pero quiero ganar tiempo con la intervención de Leonel Fernández, que la dividí en dos partes, porque fue extensa y fue interesante. No es que voy a sacar todo, pero puntos que yo creo destacables de esto. Es decir, fue una intervención sin desperdicio, si usted lo quiere, y por eso saqué tantos cortes. Él ve absurdo el proyecto de ley aprobado en el Congreso y advierte de las repercusiones que traerá las importaciones. Se fue más lejos, a medida que avanzaba estaba más enérgico. Calificó como una ridiculez. Ese proyecto indica que en el gobierno hay un problema psiquiátrico. Es decir, fue duro ahí, que en el gobierno hay un problema psiquiátrico. Ni siquiera una situación de cortas ideas. Si no, Leonel dice, hay un problema psiquiátrico. Pero no tenemos acuerdo de libre comercio con Turquía, ni tenemos libre comercio con Brasil, ni con Argentina. Pero ahora vamos a importar productos como cuáles, carne de res. Y dice la ley, con hueso y sin hueso. Ya ustedes saben. Vamos a importar pollos. Pero también podemos importar parte de pollo. La pechuga, el cocote, las piernas, en fin. La patica. Y dice, y congelado, por suerte, ¿verdad? Que no diga muerto, porque aquí nadie come pollo muerto. Aquí hay que matar pollo. El pollo matado, dicen en los barrios. Bueno. Pero es una ridiculez, porque aquí hay ganadería. Lo que hay que hacer es apoyar a los ganaderos dominicanos en estos momentos para aumentar la producción de carne en la República Dominicana. No traerle una competencia a los ganaderos para que entonces ellos no puedan entrar al mercado. Van a traer leche en polvo. Pero aquí se produce leche. Y por lo tanto, lo que hay es que apoyar a los ganaderos para que se aumente la producción de leche en la República Dominicana. Señores, esto llega a una ridiculez tan grande. Cuando yo veo eso, digo, pero yo creo que hay un problema psiquiátrico aquí. Se está autorizando la importación de pan de agua. Oigan ustedes. Pero no solamente se va a importar pan de agua. Importar pan sobao. Importar pan integral e importar pan braguete. Bueno, yo pensaba que en la República Dominicana había muchas panaderías. Aquí lo que más abunda son panaderías. Lo que hay que hacer es importar harina. O importar el trigo. Se procesan harinas, se distribuyen las panaderías. Y bueno, se vende el pan sobao y se vende el pan de agua. El político más brillante que tiene este país. El que le tienen más envidia. El mejor preparado. El mejor presidente desde 1961 para acá. Cuando se muere Lionel, usted va a ver que todo ese tipo que lo adversaban le van a rendir pleitesía porque no se lo quieren reconocer en vivo. Él no se quedó ahí. Él cree que la fórmula es apoyar la producción nacional. Y señala cómo el gobierno está quebrando los productores de huevos y pollos. Nosotros creemos en los sectores productivos de la República Dominicana. Apoyarles para producir y satisfacer la demanda nacional. Pero también producir y poder exportar. El caso de los huevos. El caso de los huevos. Este país produce diariamente 8 millones de unidades de huevos. Al menos son 240 millones de huevos que se producen. Pero hoy los productores de huevos y de pollos van a la ruina. Van a la ruina porque el costo de producción se ha aumentado. Y el gobierno, en lugar de ayudar en la importación de las materias primas, le está trayendo los productos terminados. Compite con ellos. Y lo van a arruinar. Eso es fuerte y fuerte. Se va más lejos. Y dice que la crisis es mundial. Pero hay un mal manejo de gestión de gobierno. Es decir, que aparte de la crisis mundial, se mezcla que el gobierno no ha dado pie con bola con eso. Señala que el gobierno no tiene capacidad para planificar, coordinar y ejecutar. Los calificó de inútiles e ineptos. Y póngale atención porque los cataloga de inútiles e ineptos. Nadie niega que la crisis mundial, que la crisis de América Latina, pero también hay un mal manejo, una mala gerencia de la crisis en la República Dominicana. Miren esto. Estaba en taller navegando por internet y me encuentro con la página portal de la Dirección General de Presupuestos de la República Dominicana. Lo pueden buscar. Ellos publican un informe que aún está en pantalla. Un informe que dice que la Dirección General de Presupuestos ha reconocido una serie de debilidades en el gobierno. Porque hay unos aumentos presupuestarios a proyectos que solamente se pueden considerar esos aumentos porque no ha habido una debida planificación con el gasto presupuestario y la ejecución de la obra. Ustedes saben lo que están diciendo. El presupuesto de la República dice que este gobierno no tiene capacidad para planificar, coordinar y ejecutar. Quiere decir que son unos inútiles, que son unos ineptos, que no pueden seguir dirigiendo los destinos de la República Dominicana. No se sorprendan si cancelan a José Rijo, el que está ahí, por el asunto ese de colocar en su página web lo del presupuesto y señalar eso del gobierno. No se sorprendan. Dice que el gobierno no ha podido gestionar la crisis. Indica que su gobierno se encontró con fuertes crisis. Una crisis que no han podido gerenciarla. Nosotros llegamos al gobierno en el 2004 con una crisis. La crisis generada por la quiebra de bancos en la República Dominicana. Y con tan solo haber llegado, la tasa de cambio bajó del 60 por 1 a 40 por 1. Solo con haber llegado, porque se tenía confianza, se entendía que había suficiente racionalidad en los mecanismos de toma de decisión. Sobre la marcha se presentaron otras crisis. Se presentó la crisis financiera global. Ya no solo eran los bancos dominicanos. Lehman Brothers, JP Morgan, Citibank, quebraban. En Estados Unidos y en Europa y en todas partes la crisis del euro. Una crisis enorme. La más grande crisis financiera desde el año 1929. El gran crack de Wall Street. Bueno, a pesar de eso, navegamos, hicimos lo que tenía que hacerse, aumentar el gasto. Vinieron del Fondo Monetario Internacional, 1.500 millones de dólares a nuestra disposición. Gasten eso para salir del estancamiento en el crecimiento. Se hizo. Y fuimos saliendo a flote. Bien, en este punto, él hace una parte para explicar cómo le buscó solución a la crisis del petróleo. ¿Recuerdan cuando el petróleo llegó a 147 dólares el barril? Y aquí no se sintió eso. Él aclara que a él Venezuela no le regaló el petróleo. Ni que se lo dio más barato, ni mucho menos. Eso es para Luis Abinader, que ha hablado innumerables veces, que si yo tuviera un Petro Caribe, que este y lo otro, que los precios eran otros. Y un presidente tiene que documentarse. Primero, usted no puede poner un loco viejo a hablar disparate en representación de un país y que me escuse. Pero ahí se presentó la crisis del petróleo. 147 dólares por barril. Y se presentó la crisis del precio de los alimentos. Estaban por las nubes. Y nosotros enfrentamos eso. Claro, no solo desde la República Dominicana, también hacia afuera. En el caso del petróleo, existía en aquella época el llamado Acuerdo de San José, que México y Venezuela, por el monto de barriles comprados por la República Dominicana, facilitaban un cierto crédito. Pero no se estaba cumpliendo. Se lo planteamos al presidente Hugo Chávez a un encuentro que tuvimos. Mire, no se está cumpliendo el Acuerdo de San José. Y ahí nació la idea del Petro Caribe. Como proyecto de solidaridad con los pueblos del Caribe, es cómo enfrentar la ayuda, cómo enfrentar el tema del alza de precios del petróleo con una ayuda del gobierno de Venezuela. No fue que nos regalaron el petróleo, no fue que nos bajaron el precio del petróleo, sino que nos dijeron, paguen el 60% de la factura en lo inmediato y se difiere el 40% como una deuda a ser pagada en el futuro. Bien, usted está viendo eso. Coño, ese es el hombre. Ese es el hombre, aunque a usted no le guste. Mire, si a usted no le gusta, ¿qué usted está pensando? Cuando usted hace esa comparación. No solamente de Luis Abinader, de cualquier loco viejo que aspira a la presidencia ahora y que me cuse en el término. Leónel enumera la crisis que enfrentó y lo que le sumó a la economía y vaticina que en el 2024 vamos a estar peor que en el 2020. Y en esos ocho años, heredando la crisis financiera dominicana, la crisis financiera global, el alza del petróleo, el alza de los commodities, crecimos y le añadimos a la República Dominicana 47 mil millones de dólares más a la economía nacional. Como señaló el compañero Polián Sol. Compañero Roque se refirió a eso. En tiempos de crisis. Los tiempos de crisis presentan el dilema. El dilema es o se hunden o usted lo que hace es que aprovecha la oportunidad de la crisis para seguir avanzando. Nosotros demostramos en nuestra gestión de gobierno que aprovechamos la crisis y el país salió mejor que cuando nosotros llegamos en el año 2004. Lo que estamos sintiendo ahora es que en el 2024 estaremos peor que en el año 2020. Se requiere una verdadera transformación que va a representar la fuerza del pueblo. Para mí brillante la exposición, 15 o 20 minutos, tal vez más, que habló Leónel Fernández, pues le pusieron los puntos sobre las CIES. Y no con el estilo mío, sino con el estilo de él, de consenso. Pero el gobierno está tan desubicado, amigos míos, que eso fue en la mañana. Y Abinader da las declaraciones de que lo único que yo le pido a la oposición cuando dice que baja los precios, que no solamente critiquen, que yo no le pido que nos den mucha, una sola recomendación. Ahí le han dado como 15 recomendaciones. Y parece que no tiene acompañantes que le digan, parece que están desconectados, que están pensando en otras cosas. Le digan, presidente, déjelo ahí, porque este hombre habló hoy, el opositor de usted, mire, y mire todo lo que dijo. Inclusive le dio recetas para que mejoráramos esto. El problema es que este señor está confuso y creo que hasta frustrado. Y eso todavía es peor para nosotros. Yo le decía al presidente Abinader, si usted no puede con eso, déjele eso a la vicepresidenta, que se ve que es una persona organizada, buena administradora, y que lleve eso hasta el 2024. Porque si sigue esto, así, bueno, yo creo que usted no tiene tiempo para revertir. Perdón, yo creo que usted no tiene tiempo para revertir esta situación. Miren nada más cuando Leonel Fernández sale de su exposición, la intensidad de la gente que estaba en ese acto. Sí, sí, sí. Fueron las palabras. El presidente de la Fuerza del Pueblo, el doctor, Leonel Fernández. Sí, sí. Se va, se va, se va, ya se va, se va, se va, se va, se va, ya se va, para poder se va se va se va ya se va se va se va se va se va reflexiones porque lo más probable es que se le meta hasta en primera vuelta mañana volvemos